Bueno, buenas noches. Les saluda su amigo Juan Nacaribe, Juan David Muñoz, ciudadano barranquillero, orgullosamente de esta bella ciudad, en la cual anoche, o en la madrugada del día de hoy, sufrimos el percance de ser asaltados por estos delincuentes que nos despojaron de pertenencias, como el celular, la cartera, el bolso, a mí, a los compañeros que estaban conmigo, y el vehículo en el cual yo me movilizaba, que es una Toyota. Desde la primera instancia, en el momento en que nos atracan, la reacción de la policía siempre ha sido el apoyo, incluso, y quiero también ser muy claro y aclarar que no es porque sea yo o porque yo sea lo que yo sea y tenga el reconocimiento chiquito o máximo que tenga. Desde el principio, tenía mi tapabocas, mi gorra, no me reconocía la policía, y el servicio o la voluntad fue la misma, con o sin saber que yo era Juan Nacaribe. Recibí el apoyo del intendente, de los patrulleros, de los cuadrantes, nos fuimos hacia mi casa a tratar de rastrear los teléfonos, y bueno, ha sido un trabajo articulado entre las autoridades, la alcaldía, que nos ha brindado también su asesoría, nuestro secretario de seguridad, el tema también de los abogados, la policía nacional, la policía de tránsito, y todas las personas que han hecho parte, ha sido un despliegue muy importante, y gracias a Dios hemos recuperado el carro, ayer, o ahorita muy bien lo decía yo, es un bien material que pronto se recupera, pero también es un respaldo recuperarlo, porque siente uno que está protegido por la policía y por la alcaldía de esta ciudad. Así que muchas gracias, y bueno, gracias a la policía, a nuestro coronel, a nuestro secretario, y a ustedes también que han estado muy pendientes, gracias por su mensaje, su apoyo, los queremos mucho.